La mejor sensibilidad para jugar duelo de escuadras y clasificatoria Déjame decirte que ni con la mejor sensibilidad podrás pegar rojo si no sabes como levantar la mira En este video te voy a mostrar todo detalladamente como levantar la mira, optimizar tu emulador y una buena sensibilidad Así que gente, les dejo con el clip Hola gente, estamos en un nuevo video Hoy les traigo una nueva sensibilidad y esta vez para principiantes Déjame decirte que si estás empezando a jugar en emulador necesitas dos cosas Primero, tener una buena optimización en tu PC Segundo, tener una buena sensibilidad Para empezar te voy a recomendar un emulador y más si tienes una PC de gama baja Te voy a recomendar el MSI 5.12 en su última versión Totalmente actualizada, te va a correr a full sin ningún tipo de lag Asimismo también te recomiendo el BlueStack 5.12 en su última versión Si quieren descargárselo, se les voy a estar dejando el link en el primer comentario fijado o en la descripción del video Empezando, les voy a mostrar la sensibilidad y la optimización de este emulador También les voy a enseñar como levantar la mira Déjame decirte que ni con la mejor sensibilidad podrás pegar rojo si no sabes como levantar la mira Empezando, vamos a las tres barritas Damos en ajustes Vamos a la parte de la optimización Asignación de CPU, cuatro núcleos Asignación de memoria, lo ponen cuatro En mi caso lo tengo en 12 porque me sobra el RAM En su caso lo ponen cuatro Habilitamos altas tasas de fotogramas También habilitamos mostrar FPS durante el juego Y subimos esto a 240 Recuerden que yo buggeo FPS Si quieren una optimización completa y como buggear FPS Déjenme los comentarios Vamos a visualizador Muy importante ya que aquí ya entra la sensibilidad En paisaje vamos a tener en 1600x900 ya que mucha gente no tiene un buen monitor En DPI personalizado vamos a tener en 440 Gráficos vamos a poner OpenGL DirectX de codificación de software activado Y habilitamos nuestra tarjeta de video Configuraciones del juego Nada Dispositivos Nada Gamepad Nada Preferencias Nada Teléfono ASUS ROG 2 Muy importante Atajos Borramos todo Excepto el F11 Datos del usuario Nada Avanzado Nada Acerca de Es el MSI Applier 5.12 Así que ya terminamos con la optimización Ahora les quiero mostrar la sensibilidad del juego Vamos a la parte de los ajustes Damos en sensibilidad Por acá tengo general en 0 Mira de punto rojo 46 Mira por 2 54 Mira por 4 63 Blanco tirador 0 Cámara 360 0 Controles En esta parte de aquí vamos a marcar por defecto También activamos cambio rápido de armas y recarga rápida Desactivamos lo que es el cámara 360 Ahora vamos a lo que es el custom personalizado El mapeo lo tengo de esta manera Tamaño 10% todos los botones Les recomiendo también que se lo ponga O depende a su gusto Lo más importante aquí es el botón de disparo Que vamos a tener en tamaño 35% Nada más por aquí Ahora vamos a abrir lo que es el editor de controles Si quieren mi sensibilidad completa Tienen que copiar todo esto tal como está Muy importante Muy importante que el mouse esté ubicado en esta parte de aquí Y cubierto por esto Dale Ahora Para que ustedes tengan mi sensibilidad completa Tienen que dar clic derecho a su emulador de esta manera Y copiar esto tal como está en su emulador En X 80.06 En Y 60 Sensibilidad del mouse para los costados 1.30 Sensibilidad del mouse para levantar la mira 0.45 Ajustes Muy importante esto 190 a 10 En aceleración del ratón Lo ponemos false Disparar con clic izquierdo Muy importante Ya que esta es la ubicación del mouse Que acabo de mencionarles Antes de entrar aquí En posición de acción X 81.79 Posición de acción Y 74.86 Muy importante Si quieren tener mi sensibilidad completa Que copie esto tal como está Cerramos esto Cerramos Ponemos descartar En su caso lo pueden guardar Y muy importante Vamos a la parte de pantalla Les recomiendo que ustedes jueguen en gráfico suave FPS alto Esto hará que tengan FPS totalmente estables Y no tengan ningún tipo de tirones en su emulador Pueden ver aquí que tengo FPS 200 totalmente estables Así que ya saben Ahora Ya estaríamos terminando con la sensibilidad y la optimización Ahora les quiero mostrar la sensibilidad y el DPI del mouse Minimizamos nuestro emulador Abrimos nuestra aplicación del mouse En este caso estoy utilizando el mouse Logitech G203 Muy muy bueno Les recomiendo bastante En este caso vamos a tener el DPI mouse 800 con 1000 de respuesta Ahora vamos a la parte de Windows Damos en ajustes Vamos a lo que es dispositivos Damos en el mouse Ahora vamos a lo que es opciones del mouse adicional Muy importante esto Vamos a tener en botones en el medio En la barrita número 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Exactamente en la barra número 6 Que se encuentra en el centro Ahora vamos a lo que es opciones de puntero Muy importante que tengan en la barrita número 5 Muy importante que tengan en la barrita número 5 1, 2, 3, 4, 5 La barrita azul tiene que encontrarse en la barrita número 5 Y si tienen activado a mejorar la precisión del puntero Les recomiendo que desactiven Una vez hecho esto Dan en aplicar Aceptar Listo Con esto ya estaríamos terminando Ahora te quiero mostrar Como levantar la mira en entrenamiento Ya compramos lo que es la UMP La XM8 Y la Desert Vamos a fijarnos por aquí rápidamente Les quiero mostrar algo rápido La sensibilidad pega de esta manera Esta sensibilidad es demasiada buena Pero que es lo que pasa con la gente Hay gente que busca sensibilidad La mejor sensibilidad Y no sabe como levantar la mira Para poder levantar la mira es bastante sencillo Les voy a mostrar sin levantar la mira Pueden ver mi mano Que aquí tengo el MAU Logitech G203 Vamos a disparar sin levantar la mira Eso es lo que pasa Y lo que mucha gente comete Al no levantar la mira Más que nada Los nuevos Les quiero mostrar Como van a levantar la mira Con esta sensibilidad Vean mi mano Por acá estamos con el MAU Nuevamente Vean mi mano Como va a subir lentamente Al momento de disparar Estamos con la XM8 Prácticamente tenemos que levantar el MAU De esta manera Y bueno gente Espero haberles mostrado El mejor video posible De como levantar la mira Optimización Sensibilidad Y bueno gente Nos vemos en un próximo video